En este vídeo vamos a resolver el noveno problema de la serie de problemas propuestos sobre la resta de números decimales que se encuentra en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a restar los siguientes decimales En este caso observemos que tenemos un número entero y un número decimal Recordemos que el número entero, 12.830, es como si tuviera la coma a este lado derecho y aquí tuviera ceros Y ahora vamos a ubicar entonces este 45,32 manteniendo la posición de la coma Entonces tendríamos 45,32 Entonces vamos a efectuar la operación Tendríamos entonces, vamos a colocar acá el menos que nos indica la resta y tendríamos 0 menos 2 Como el 0 es menor que el 2, no se puede entonces efectuar esta diferencia Entonces tendríamos que el 0 pedirle prestada una unidad al 0 Pero como el 0 no tiene este 0, le va a pedir prestada una unidad a este 0 Pero este 0 tampoco tiene, entonces este 0 le va a pedir prestada una unidad al 3 Si el 3 le presta una unidad al 0, el 3 queda convertido en 2 Y el 0 queda convertido en 10 Ahora sí, el 0, este 0 le puede pedir prestada una unidad a este 10 Si le presta una unidad, este 0 queda convertido en 10 Y este 10 quedaría convertido en 9 Ahora, este primer 0 le puede pedir prestada entonces una unidad a este 10 Si este 10 le presta una unidad a este 0 Este 0 queda convertido en 10, este 10 queda convertido en 9 Entonces tendríamos 10 menos 2 es igual a 8 9 menos 3 es igual a 6, colocamos la coma 9 menos 5 es igual a 4 Ahora, como 2 es menor que 4, entonces el 8 le va a prestar una unidad al 2 Si el 8 le presta una unidad al 2, el 8 queda convertido en 7 Y el 2 queda convertido en 12 Entonces tendríamos 12 menos 4 es igual a 8 Bajamos el 7, aquí es como si hubiera un 0 Acá bajamos el 2 y bajamos el 1 Entonces el resultado sería 12.784,68 Los invito a continuación a nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más ejemplos sobre la resta de números decimales Donde vamos a resolver más ejemplos sobre la resta de números decimales